Buenas gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la segunda parte del draft de la Liga MX de Caras de la Sura 2019. En este video vamos a resumir lo último que ocurrió en las últimas noticias del fútbol mexicano de los fichajes ya confirmados del equipo favorito. Más adelante hablaremos más de los fichajes ya confirmados. Y antes de comenzar te recuerdo que se suscriban o más bien escane en la aplicación de OneFootball. El OneFootball es una aplicación solamente que puedas recibir noticias del fútbol favorito, demás videos y traspasos de la Liga MX, entre otros torneos en diferentes países. Pero bueno gente, nada más que añadir, comenzamos. El jugador del Querétaro hizo de manera oficial el traspaso del delantero africano a que Arnaud Loba. El jugador caterano proviene del equipo de Unicareza Martín. El jugador cuenta con una gran racha goleadora de tan solo 18 goles en tan solo 34 partidos. Y también mandó un mensaje emotivo para la afición queretana. Amigo, ya soy de Gallos y voy a defender esta playeta a muerte. Saludos a todos. Sin embargo, los rayos blancos del Querétaro anunciaron una baja muy sensible y muy dolorosa. Se trata del guardameta brasileño Diego Volpi. Diego Volpi se había renovado para seguir con los rayos blancos del Querétaro. Sin embargo, el mismo guardameta quiso buscar nuevos aires y por eso decidió regresar a Brasil. Por lo cual va a jugar por lo menos un año con el Sao Paulo de Brasil. Puesto intentará tener la oportunidad de ser llamado a selección brasileña. En cuanto al equipo de Santos de la Comarca Lagunera, hizo la fichaje y presentó a sus cuatro refuerzos de casi cinco de los que estamos mencionando. Los nombres son los siguientes. Ryan Garnica del equipo del Atlas, Hugo Rodríguez del Fútbol de Puebla, Diego Valdés proveniente del Monarcas Morelia que portará el 1-10, aparece en la foto. Y un gran fichaje. Se trata del delantero argentino Javier Correa. El delantero proviene de Santa Fe, donde tuvo una temporada excelente, más bien, yo diría, magnífica. Ya es que jugó solamente 29 partidos, el cual metió 16 goles. Señora Buenas Santos, acompañará la delantera con Julio César Puch. Que también fue, aunque no estuvo tan cerca de llegarse al título de goleón de la Liga MX, de seguro puede ser una delantera muy miedosa y muy atacadora. Los Tigres del Autónomo de Liga o León dieron la bienvenida de regreso a Luis Quiñones. Quiñones estuvo un año con los de los Rojos del Toluca, el cual tuvo una excel de campaña. El cual jugó de titular casi todos los partidos de la Liga, el cual hizo un total de 10 goles. Quería quedarse con el Toluca, pero los diarios del Toluca no pudieron hacer válida opción de compra, por lo que tuvieron que regresarlo de regreso a su equipo actual, que son los Tigres. Y de paso, había anunciado antes sobre la incorporación del Defensa Caterano de México, Francisco Benegas. Negas proviene del Ayrton de Villalemar, el fútbol chileno. Ahora pasamos a los Ciolos de Tijuana. Tijuana hizo oficial la incorporación del Defensa Argentino Diego Brajieri. El jugador juega de defensa y día procedente del Atlético Nacional de Colombia. Los Pumas de Donán hizo válida la opción de compra del extremo Martín Rodríguez y delantero Felipe Mora. Llegamos tuvieron una gran campaña con los universitarios y de manera oficial en sus redes sociales afirmaron la venta definitiva de Felipe Mora y Martín Rodríguez. ¡Enhorabuena, Pumas! Y para terminar, el conjunto de los escuelos de Veracruz tienen problemas de descenso y con la incorporación de Roberto Ziboldi están funcionando para reposar muy bien al equipo. Por el cual incorporó a Edson García y Cristian González, promedio de Atlas, Rodrigo López, Celaya, Julio González de Tampico Madero y Carlos Armas de Alevíjez de Oaxaca. Pero también hay que darnos cuenta que hace unos días, Veracruz anunció a dos refuerzos más. El primero de ellos se trata de Luis Octavio Bonilla, el nene Molina. El jugador juega de mediocampo, proviene del equipo de Barfil de Fortaleza. Ya tuvo experiencia en la liga de viejo continente en Europa, con el victorio de Setúbal y el nacional de Portugal. Estuvo en equipos como el Corinthians, el comista de Brasil, entre otros equipos. En cuanto al siguiente refuerzo de Sebastián Rodríguez, este también es de mediocampo, es uruguayo y proviene del nacional de este país. También estuvo en equipo del viejo continente como Almeida de España, Locarno de Tuzgar, entre otros equipos. Al parecer con estos tiranos buena dupla, para reforzar la de mediocampo, que tanto le faltaba a los tibones rojos de Veracruz. Ahora vamos a regresar al anterior de lo último que pasó del draft de la Liga MX. Los tibones de Pachuca anunció otro reforzón más, se trata del retorno de Edwin Cardona. Edwin Cardona ya estuvo en la Liga MX con los Rayos de Monterrey, el cual tuvo una buena campaña. Sin embargo, se había anunciado que él no quería jugar en Pachuca, por lo cual decidió buscar suerte en otro lugar y lo encontró en Boca Juniors. Pero al parecer, Boca ya no lo quiere en sus pilas, por lo cual Edwin Cardona tendrá que regresar y parece que cambió de opinión el mismo Cardona. Por lo que ya será jugador del equipo de los tibones de Pachuca. Bueno gente, ya es todo lo resumen que veo sucedido del draft de la Liga MX de clausura 2019. Aún hay mucho más por anunciar y más fichajes todavía que aún se puede anunciar. Recuerden, hasta el 27 de Diciembre es el último día para registrar a jugadores provenientes de la Liga MX. Y bueno gente, para mí sería todo, espero que os haya gustado, si os gustó dale like al video, compartan el video y suscríbanse al canal. Soy Ángel Ninja Kuma y nos vemos en el siguiente, nos vemos. ¡Gracias!